Bueno, mira, os voy a enseñar la alimentación que le estamos dando ahora al personal este. Estos son tacos, ¿vale? El taco es, en este caso, esto lleva el 90% cereal y alfalfa, está todo compactado, por eso se dicen tacos, porque lleva de todo poco, son borreguitas de primer parto y la borreguita de primer parto tiene muy poquina leche, entonces esto, la verdad, que les hace de tener un poquillo más de leche. ¿Veis que tienen la lana un poquillo así, como más marroncita de lo normal? Es porque en una cerca que han estado, había polvo de este colorado y del paso, parrilla, 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 pues están más tintas. Se les tinta como la lana. Aquí tenemos el ganado nuevo, que es la primera vez que paren, es lo que nosotros decimos, las borreguillas. Le solemos echar el macho para que paran en la época de marzo, abril, que se supone que tiene que haber hierba. Este año, como han venido las temperaturas antes de tiempo, no hay nada, hay que echarles de comer. Entonces, la verdad es que cuando las tienes que echar de comer, se rebujan más todos los borregos y pueden liarla un poquillo, pero bueno, de momento se están portando como unas buenas campeonas y la verdad es que son muy carenciosas. Carenciosas quiere decir que de momento van en busca de sus borregos y nos estamos salvando un poquillo por eso. Y mucha gente me pregunta que si los borregos nacen con dientes. Bueno, nacen con dientes, un niño no nace con dientes, de chiquitino nace ahí con las, no sé cómo se llama, las encías para mamá, pues los animales igual. Lo que pasa es que a los animales le salen los dientes antes que a las personas, ¿no? A ver si puedo coger uno y os lo enseño, aunque estos ya, estos ya tienen que tener, esto es muy difícil, ¿vale? Encima no metéis dos ganchos. A ver, es que estos están, vamos, fuertísimos, porque es que esto te digo yo, ¿eh? Como no vengas con ganchos, voy a tener que llamar a los mexicanos y que vengan a recogerme un borrequillo, porque yo sin ganchos no soy nadie, ¿eh? ¡Dios, cómo se escurre, chacho! Nada, que yo sin ganchos no soy nadie. Me llega el brazo, todo corto. Se me ha quitado hasta la coleta. Bueno, que no tienen dientes. Bueno, habrá algunos que sí, pero chiquinino, como a las personas, que nada de chiquinino, pues igual. O sea, pero incluso aunque tengan esos dientes, ellos todavía no van a comer ni esto, ¿cómo se llama? El taco, eso no pueden comer. Y en esto, pues lo que hacen es en real, empiezan ahí a chupar, para lo que decimos siempre, para probar sabores o lo que sea. Voy a ir para allá porque me he quedado la puerta abierta, pensando, pero claro, como lo estoy burrapeando, tú ven aquí y no te muevas detrás de mí, ¿eh? Detrás de mí. Mira, Lolita, el personal. Qué carenciosos hoy. ¿Cómo van en busca de sus borreguillos? No se les van a dejar para atrás. Anda. Mira. Borreguillas como son, que esto ha ganado, nuevo, y mira, con sus borreguillos, pues la verdad es que muchas veces más solo me digo, mira que bonita, o lo que sea, pues me gusta. Porque de que son madres primerizas y van ellas haciendo su papel de madre también, pues te gusta mucho. Que si yo voy a ser una madre carenciosa, pues no lo sé. No sé qué clase de madre voy a ser yo. De esas nerviosa, porque si tengo este, tengo al muchacho, eso va a ser un caos. Lola no tiene nada de carenciosa. Lola es carenciosa cuando sabe que ha hecho algo malo, que viene ahí a hacerte la pelota. Si no, es poco afectiva, ¿eh? Vámonos, anda, carenciosa. Tú, dentro, detrás. Aquí, eso es.